hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá el canal como la están pasando espero que genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo si vamos a hablar un poco de una filtración para saber que va a venir en el próximo test server y en la próxima actualización el robot se llama cóndor que se te viene a la cabeza cuando yo te digo cóndor esto lo ha compartido el diseñador del juego en el disco del juego si cóndor yo una vez dije ves esta vaina va a volar y si vuela va a ser bastante fuerte sea volver meta así como todos los robots que vuelan que se vuelven meta porque son fuertes y lo segundo que me deja aquí pensativo es que dice va a ser el próximo anti titán es decir puede ser que sea un opción un hub un seraf tú sabes el nombre ya nos hace pensar que va a volar ojo con eso déjame tu opinión cómo te imaginas esta vaina yo me lo imagino fuerte porque tenemos un meta actual mauler tenemos tenemos el verde bersaglier que es el camper si no me equivoco tenemos el luchador tenemos muchos titanes que simplemente se vuelven protagonistas de todos los gameplays pierdes el titán y prácticamente que perdiste la partida entonces es interesante que venga un robot que le pueda dar la vuelta a eso sí que si te matan el titán tú saques tu anti titán y le destruyas el titán al otro sí no sé qué tan fuerte vaya a ser pero es lo que estoy sintiendo que hace falta en el gameplay hoy en día así un robot que en verdad sea anti titán porque solamente algunos como el ultimate fendrick hacen buen desempeño no vámonos con las habilidades pero te aclaro que toda esta información aquí no es oficial todo puede cambiar muchísimo en el futuro cuando salga en el test server supuestamente va a tener dos armas ligeras y una pesada que te hace pensar ya con dos ligeras asumo que la habilidad del robot es lo que va a hacer daño ojo que es lo que opino no pero quizás vengan armas que hagan un muy buen daño entonces hay que hay que ver cómo van a funcionar las armas que también te voy a decir cómo van a funcionar también vamos a tener una torreta de nave nodriza llamada sonic bomb cannon es decir cañón sónico bomba cañón sónico una vaina así me suena mucho a algo que conozco sí por aquí no no sé si a ti te suena a one piece una habilidad aquí bueno no sé no sé si te gusta esa clase también de contenido pero posiblemente vamos a vivir una nueva meta de armas sonicas a qué piensas tú de eso loco verdad las armas sonicas tienen una habilidad muy muy fuerte muy competitiva muy letal y de verdad que tengo como esas ansias porque es mi estilo de juego aquí entre no siempre me gusta jugar con armas de corta distancia ok también va a venir un drone que se llama sport car wave no wave es como onda y es por cada después cargo deportivo no no sé pero weiss es como armas sonica también se lo dirá la mente como armas sonica no como una onda una vaina y que va a hacer bastante daño viene de aquí ojo dos nuevas armas que probablemente sean parte de la familia de las armas sonicas y ojo probablemente aclaro otra vez que estos son filtraciones no oficiales nada de esto es 100% si una arma se va a llamar hauler y la otra screamer este nombre te hace si este nombre de una película te hace como que pensar que la vaina te va a hacer daño que jode la pesada más que todo y de verdad que no sé el alcance debe ser metralleta no es lo que yo supongo que quizás van a funcionar como la veiron que es como una escopeta peloticas que parece una metralleta así de 500 metros es lo que yo supongo para que sea un anti titán y para que las armas sean efectivas de larga distancia porque ya sabemos que un esfil con las llamas vuela encima tuyo y te deletea completamente el robot entonces yo presumo que quizás sean de 500 o 600 metros estas armas y ya con las habilidades sonicas sabemos que los titanes más que todo y los tanques se van a ver muy pero muy afectados y los robots ligeros pues ni se diga no hasta el nombre robot es cóndor y fíjate el elegante cuerpo de robot combina perfectamente con su naturaleza rápida ya sabemos que va a tener velocidad ahora no sé si va a ser un robot que vuela y va a tener dash porque he visto que es lo que está de moda así tenemos al efil tenemos al mauler entonces quizás nos sorprendan con algo así ok ya que no tiene igual en vuelo ya nos dice que no hay nadie que lo iguale volando tú qué piensas no mames quizás sea mucho más veloz que el efil porque el efil tiene una velocidad impresionante no bueno un dash impresionante bueno pero el cuerpo es sólo el comienzo tan pronto como el robot se eleva hacia el cielo los teletransportadores especiales materializan poderosos escudos físicos yo cuando leí esto ojo que quizás está mal traducido escudos quizás sean escudos de energía no no o sea lo que les quiero decir es que no no a juego tiene que ser escudo físico físico puede ser me imagino a x puede ser escudo impenetrable algo así no dije joder ya con un escudo ya se va a volver a juego meta meta porque los escudos siempre brindan eso a lo nuevo si todo lo que tenga escudo o tenga buena protección se vuelve meta y aquí dice protegiéndolo del daño desde todas las direcciones es decir que va a ser un escudo 360 así que piensas tú no mames quizás va a estar sumamente chetado no lo sé porque no lo he probado y esto no es oficial la habilidad principal porque quizás tenga más se va a llamar voz celestial y dice lo siguiente cóndor toma vuelo acelera más velocidad y activa los escudos físicos alrededor si luego si estos escudos se destruyen en el vuelo es decir que sí creo que van a ser escudos físicos el robot que genera durabilidad normal y gris es decir si le tumban los escudos va a recuperar vida no mames y también daño gris no mames ya son bastante fuerte si tiene puntos defensas prácticamente va a ser un tanque volando ojo no lo sé como les digo todo esto son filtraciones no oficiales y dice que lo va a hacer por cada escudo destruido hay que hay que chequear cuál es la durabilidad de los escudos o cuánta vida le va a dar en sí durante este proceso los escudos se actualizan con cada activación de habilidad a súper bien bueno ahí se escucha balanceado porque pierde los escudos pero no es que vuelven a salir no para que vuelvan a salir tienes que volver a activar la habilidad no suena mal mientras está en vuelo el armamento incorporado acá del robot también inflige daño ojo con esto a la durabilidad gris del enemigo o sea va a tener la habilidad de las armas sonicas ya sabemos que las armas sonicas funcionan así si está o no fuerte ahora yo presumo que va a ser de 350 metros a 500 metros el alcance de esta arma es lo que presumo ojo por cuestiones de matemáticas liga campeón cómo funciona ahorita el meta etcétera así y vieron aquí me dice al final que al presionar nuevamente el botón de la habilidad el robot aterrizar es decir puedes volar y si apretas el botón él va a caer suena bien ahora cómo te lo imaginas yo me imagino que va a ser como un opción porque el opción si tú te fijas también activa como algo y sale un escudo allí quizás sea muy similar al opción también en cuestión de vuelo y también puede ser que sea similar si en el diseño porque el opción parece un pájaro en cuestión de diseño que piensas de todo esto tú en lo personal hace o no hace falta un mata titán yo creo que sí hay que ser sincero el juego en ligas altas si no tienes un titán bueno ya listo tu equipo perdió si el equipo enemigo tiene dos o tres titanes doña metralleta adiós tu equipo es deleteado y listo si entonces tener uno en tu equipo quizás otra persona tiene un mata titán de estos quizás tres le va a dar esa versatilidad de darle la vuelta al resultado al final me parece que está está chido esta idea ahora lo que no sé es qué tanto daño hace la habilidad del alcance si la vida la velocidad todos los detalles importantes porque te repito estas son filtraciones no oficiales y posiblemente todo va a salir en el próximo test server ojalá que salga para probarlo porque tiene una habilidad muy interesantes no hemos tenido ningún robot con una habilidad tipo daño sónico y eso me hace pensar que van a venir cosas de ese estilo en un futuro muy cercano así robot con habilidades que no habíamos visto antes y que lo va a volver sumamente letal no se te olvides darle like mi gente y suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo bye bye